¡Suegrita! ¿Cómo estás? ¿Suegrita? ¿Qué me está queriendo decir Doña Nelly? Mira, Félix, tú nunca has sido santo en mi devoción. Lo sé, pero con el tiempo... Tu tiempo se acabó. ¿A qué se refiere? ¿Cómo te lo digo para que no te suene tan feo? A ver, ya está. El corazón de mi Tere tiene nuevo dueño. ¿Qué cosa? ¿Cómo es eso? El corazón de mi Tere... ¡Mami! ¡Mami! ¡Ha pasado algo muy importante! ¡Ven! ¿Qué ha pasado? ¡Ven, mami! ¡Ven, ven! ¿Qué pasa? ¡Mami! Mamá, no sé si debas decírselo tú. En realidad, no sé si deba decírselo yo. Ay, es que no sé si quiero terminar con mi Félix. Mira su carita de monito triste. Está bien. Está bien, Tere. Yo no le voy a decir nada. Pero te doy dos horas para que decías si quieres quedarte en la miseria o eliges la felicidad al lado del hombre más hermoso del mundo. ¿Y? ¿Ya le dijiste? Todavía. Te queda una hora antes que yo se lo diga. Estoy tan confundida. Por un lado está mi Félix, el hombre que amo. Y por otro, el Leonardo. El hombre más hermoso, más bello, más talentoso que haya visto el mundo. Y está enamorado de mí. Ay, ¿qué hago? Concita, quiero hacer un brindis porque soy el hombre más afortunado del mundo estando a tu lado. Ay. Por nuestro matrimonio. Salud. Ay. Ay. Gracias por ver el video.